¡Oh, ah, ah, ah! What the fuck, el lagazo, me dio un lagazo bien loco Bueno, vamos a intentar terminar ya esto por fin Porque, pues, no sé, ya me he tardado bastante Digo, para la construcción de una casita rústica tan chiquita Y aquí, pues sí ya me tardé, ¿no? La verdad Entonces, este, no sé si ya Yo creo que ya en este episodio la terminamos Y si no, igualmente voy a grabar ya hasta terminarla Por, por todo lo que me he tardado en subir Esto, más que nada, ok Bueno, vamos a darle Vamos a ver qué tal nos va Me está dando lagazo, no sé por qué Pero bueno Ya lo vamos a terminar, ya no tiene mucho caso este Estar checando qué pedo ¡Ay, güey! Entonces, vamos a darle Oye, aquí, ¿cómo le voy a hacer? No quieren Ahí está Ya lo vamos a terminar, de todas formas Ya no falta mucho Falta decoración de adentro Este, iba a hacerle decoración afuera también Verde Vamos a hacerle una decoración afuera muy sencilla Ok, aquí falta todavía Y aquí, ¿cómo le voy a hacer? What the fuck No Yo creo que ahí así, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Y aquí, sí, no sé cómo le voy a hacer Es que no puedo Lo haré plano ¿Cómo lo haré? Sí, tengo que hacerlo en plano aquí Porque no me va a quedar Yo así lo voy a poner ¿No? Se ve medio raro, ¿verdad? Pero Bueno Ni modo A ver, espérame Así Así Pinche muno Muno Mundo Cortado Pero bueno Ahí está Ahí está, cómo no Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podríamos hacerle una modificación medio rara A ver Ajá 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 ¿No? Por aire así el pedo, ¿no? Bien locochón, güey Bien pinche locochón Bueno Ahora, ¿qué vamos a hacerle? Este Quería hacerle acá una decoración locochona afuera Pero no Creo Aquí sí vamos a ponerle unas vankirris Bueno, pero de esta no Este material tan Tan normal, ¿no? ¿Va? Otra, otra De otra cosa De piedra, ¿no? Es que se ven bien feos What the fuck A ver este Oh, pendejo Ahí está Esta madre Así Así Y Así ¿No? O sea, está muy pegado Ya sé Pero bueno ¿Qué le hacemos, da? Una banquita acá Por si te quieres echar un cigarrín Y un café acá Viendo acá todo Todo el mundo cortado Y ¿Cómo sale el sol? Lleno de flores hasta allá, eh Lleno de flores Ah, por eso se me está lagueando Es que La otra vez le puse Este Para lo de la distancia Le puse muy lejano Por eso se ve así De lagueado Ok Ahora vamos a A ponernos unas camitas Allá arriba, ¿no? Para la banda Para los invitados Este Y para mí Miguel Inglán, ¿verdad? A ver, vamos a ver acá La cama Con la chimenea Bien pinche Para Ah, está un poco chueco Pero bueno Podríamos A ver Aquí Y aquí Ay, qué bonito, ¿no? Pero que pinche bonito Como que hace falta espacio Por esta cosa Más que nada Este Pero bueno ¿No? En fin A ver Déjenme bajarle El ponche a esto Dificultas pacíficas Música Ajustes de video Ven La distancia Lo tenía a full Vamos a dejarlo a 9 Ajá Ahí está Y vamos a Ponerle un Un candelabro Un candelabro Y uno más, ¿no? A ver si acaso Ay, pero no es este, güey Porque este no No enciende Si no le pones Algo del resto No una palanca O algo así parecido, ¿va? Entonces Vamos a ponerle Este medio Ay, qué bonito Pero Bueno, ya Si lo voy a Ahí está Qué bonito se ve A ver si no Se me incendia la casa Y toda la chingada Ya, si se me incendia El chile Lo voy a Lo voy a Este, a cancelar No manches Ahora vamos a ponerle No tengo baño Creo que ni baño Le voy a poner Soy pésimo Para este pedo De De las construcciones Muy bonitas Y ese pedo No tengo Imaginación ¿Dónde están? Aquí están Las trampillas Escucha como que Si se está quemando La casa Me saca de onda Bien gacho A ver Si no Ahí está Dos, tres ¿Y aquí qué pedo? Ok Esto era algo En lo que no había pensado Aquí le vamos a poner Otro pisito El desván O algo así El desván Yo creo que si El pinche desván Acá arriba Ay cabrón Ahí está Si ya no se Ah Me quedé atrapado Este Ya no se la vea tanto Con poca visibilidad ¿No? Ay wey Se ve bien bingy Pero Le voy a poner ahí Una escalera normal Porque si no Va a estorbar mucho Que le ponga una escalera Así como que Para allá arriba ¿No? Una escalera De palitos Normal Señores Miren Que bonito Y aquí podemos Poner otra Ventaní Rima Como yo Como yo La cama doble ¿Eh? ¿Qué obolas? No hombre Bonito Bonito Este tipo de construcción Así con la cama Aquí ya lo había hecho Antes Por eso se dije Yo no O sea que Y aquí andamos Ah si Ventanas normales Ay perdón Así Ay que bonito Que pinches bonito Se ve Ese tipo de madera Igual que el que tengo Ahí al lado Pero bueno Este Que estará bueno Un cofre ¿No? Unos cofres Vamos a poner cofres En la casa Y bueno El primero Pues sería aquí Luego ponemos Uno Ahí Ojo O no Víjalo Así mejor Este Acá fuera no Aquí adentro no Acá quiero hacerle Como una sala O algo así ¿No? Entonces por acá Vamos a poner Unos cofres Como que muy 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 decorativos X ¿No? Vamos a poner Un árbol feliz Como Bob Ross También No Muchos árboles Vamos a poner ahorita Se ve acá Más Más rústico En el pedo ¿No? Este Los cuadros ¿Qué pedo Con la música? Ay no Ay quería Ese grandotote Pero más para acá Acá podemos Ponerla así Chía No 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 Ahí está No Ahí está ¿Qué bolas? Aquí ese otro ¿No? No Ahí está Rústica Pero decorativa Más que nada ¿No? Ahora sí Que quiero el largo No sale Ahí Ya que se quede Sí No Saben que Que no Ya sí Ahora Ahora vamos A ver acá Ahorita que suba Ya está todo quemado ¿No? Lo primerito Que me imaginé Ay wey no 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 Bueno Pues por qué no Ahí está ¿No? Ches cuadros raros Del Minecraft No entiendo Ven Una calavera En una concha ¿Qué pedo? Una calavera En una concha Está extraño A ver esos cuadros No sé Qué pedo Es el Wither ¿No? Un wey asomándose No Ese es de Donkey Kong No sé qué chingados Tiene que ver con Minecraft Pero bueno Supongo que por los pixelotes ¿No? Ah Y aquí Híjole No voy a poder ponerle Como quiero A ver De vidriacín Se lo ponemos A ver qué pedo Ay qué bonito Bonito Como ven Ahora Vamos a poner Este pedo Vamos a poner La cocina ¿No? Qué pedo Ahí está Y va a ser aquí La sala ¿Verdad? Típico Entonces Vamos a ponerle Este pedo Este show Vamos a ponerlo Aquí Apenas iba a caber Se me hace Sí Apenas iba a caber Bueno Escaleras ya no necesitamos 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 Este Aunque Ah no Pero la del libro No se puede Que se ve el libro ¿No? Se ve medio Pitero El pedo Y vamos con las plonks Es rústica Vamos a ver Qué tal se ve Con este pedo Así Una mesa De piedra Pues las trenzas ¿No? Como ven Algo apretadita La casa Pero pues no Hay pedo Unas florecitas Con una maceta Que quedarían Chido ¿No? Ah Esta no me gusta A ver esta Está más choncha Ay ¿Y dónde estaba? Aquí está Los pinches macetas Vamos a poner Estas madres Por allá arriba Vamos a poner Así Así Y esta De acá arriba Y voy a poner ese Pero no Se va a ver feo ¿No? A ver Vamos a poner Vamos a poner Esta Así Ah Miren Qué bonito Qué bonito Qué pinches Bonito Se ve ¿No? También estaría chido Ponerla ahí ¿No? O la pongo De plano Aquí afuera ¿No? A ver Chale Como que no me gustó A ver Vamos a ponerle Así Y luego así Y luego así Ah Métete Métete Ahí está Vamos a quitar estos Y luego acá lo voy a poner Al revís Al revís Al revís Ok Así Y allá puse Entonces Ahora en medio va esta Y a los lados Esta Órale Wey Qué bonito ¿Saben qué me hubiera gustado Ponerle A ver si se puede No No se puede Este Mira no queda tan mal Esa parte de ahí Esto de aquí No me gustó Ah Estaría padre Ponerle acá Unas enredaderas No Estaría Sería bien loco Como que si es una casa rústica antigua No sé si eso lo está haciendo Esta su sume gameplay En su canal Pero bueno A ver Y si le ponemos Estas madres Qué pedo Será muy pitero Pues no O sea Como que Ay Qué bonito Se ve Wey No manches Me encanta ¿Saben qué? Cómo hacen esas pinches ventanas No sé si han visto Hay unas ventanas Que les hacen Que se ven de no manches A ver si las podemos hacer Aunque sea larguiruchas Podríamos hacerla bien A ver Pero Ay Qué pendejo Quité la madera Esta madera Es que hacen así Como de este tipo Pero se ve bien Se ve bien Siempre Pues dos Tres No sé Si va Sí o no Pero A ver Si le pongo Punch Para acá No Ya se ve muy Pinche toscota No A ver Vamos a darle Para acá Miren qué bonito Ah Ay wey Se ve bien chido Es que no me gustó Esto No me gustó Hay que arreglarlo Por adentro Ya vemos Qué pedo Ajá Ajá Ahí padrino Esto debió haberlo puesto Desde el principio Para que fueran creciendo Solitas ¿Va? Pero bueno Ok Así como que al azar ¿No? Ay cabrón Sorry ¿Cómo ven? Así la enredadera Bien locochona ¿No? ¿Quién sabe por qué? Ah ya sé Es que tengo la luminosidad Hasta abajo Por eso se ve así Lol Ahora Vamos a ver Creo que Por aquí le había hecho El pedo Este de allá No Era más para abajo Ya le rompía Ya lo wey No Bueno En fin Ahorita lo reparamos No hay pedo Así Ya sé Y ahora sí Vamos a Ponerle Esto que desmadre ¿Va? ¿Dónde está? Aquí está La escalera normal Vamos a quitar esto Ok Ahí está Se ve bien loco Wey Se ve bien chido Entonces ¿Saben qué? Voy a quitar estas Le voy a poner estas Ah la cagué No hombre Este es de jungla Es este El que necesito A ver Sí Es ese Ok Ahora pongo este Quito este Ya que locochón Que locochón Que la canción No de este Pinche mouse Que siempre Es tan puto sensible Nada más en el minecraft Para otros juegos Donde necesito que sea sensible Puta Perdaños No sé No sé No sé por qué Se parece que el software De esta madre No se lleva con Con la computadora Por eso es así de mamón O no se lleva con el minecraft Más bien dicho ¿No? Miren Ay Wey No manches Bonito Bonito Boneto Y si le pongo uno aquí también Aunque no haya ni madres Pero aquí sí va a ser de una sola A ver Y si le hago así Sí ¿No? Ay wey Se ve bien chido No sé cómo ven ustedes A mí me gusta Cómo se ve Este Falta más decoración afuera ¿No creen? La verdad Le hace falta mucha decoración afuera Este Íbamos También hacer la cocina Y cuanta madre Pero bueno Este Vamos a poner Unas de estas madres A ver qué pedo ¿No? Unas macetirrimas Ajá 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 Y vamos a poner la misma florecita Me vale el gorro Ey Tú no ahí Ahí está Ahí sigue esa pinche oveja Total que Los mobs entonces No tienen tanta movilidad En el juego Eh Miren cómo se ve Wow Sí me está gustando Cómo está quedando Pero ya con detalles Ya es otra onda ¿No? Cómo ven Aquí me faltó tierra Para ponerle otra Chole 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 Acá arriba Acá arriba También deberíamos ponerles Unas banquirris A ver Estoy hecho bolas de amadres Si se dan cuenta Y aquí cabría mucho mejor Este Una mesa ¿No? Una Una mesa Se me hace que se está quemando La casa Fuck Si se me quema La neta ¿Saben qué? Antes de que pase algo feo Es que ¿Saben qué se me hace? Muy Muy machín Que se me va a quemar La casa Y si se me quema No la voy a volver a hacer La neta Todos sabemos que no tengo mucho tiempo Pero pues bueno Este Ya ganaría Susume Por default ¿Verdad? Y no se trata de Este Igual de piedra Ahí está ¿Eh? Qué bolas Qué bolas Aquí también hace falta Una lámpara Miren Es que esa lámpara Ahí no me gusta Ay cabrón Esta me espantó Ok Vamos a poner esta aquí Y aquí ponemos Un mini candelabro Una luz O algo así ¿No? Aquí miren Que no sé por qué Bueno Bueno ¿No? Bueno Así lo voy a dejar Y vamos por Las trampillas Trampillas Que aquí están Aquí no me gustaron Estas madres Me hubiera gustado Mejor en medio ¿No? Como ven Estoran muchísimo Ahí Ah Caben dos Muy bien Ah Pues las dos ¿No? Así bien bonito Bonito Págate Güey Chale Que no responda Ahí está Qué bonito Este güey está flotando Pero pues ni pedo Pues qué le hacemos ¿No? Ah Ya sé Qué le vamos a hacer ¿Se puede con esta? No Tiene que ser de la misma manera ¿Por qué tiene que ser de la misma manera? Eso es algo que no entiendo Neta Las reglas de Minecraft Como las de League of Legends Chale güey Váyanse a la ñonga La neta Están re mal güey Pero bueno Eh Qué más falta El piso Quiero más piso Allá Un caminito Así como de piedritas Medio chueco ¿Vá? También Ah Si he hecho agua Se caen las macetas Saltamos uno Ahí están Bueno Dos trenzas ¿No? Ups Le quité doble Ni pedo Bueno Así ¿No? Ese es el chiste De esta casita ¿Cómo ven? ¿Cómo va quedando? ¿No? ¿Se queda chida? ¿O no está quedando? Shida Shida Este Este Ahora Vamos acá adentro Está medio Oscuro Pero porque Aquí está el fuego Con fuego Si se ve Y El cincho Está por aquí Aquí está Chincholin Chincholin Dos tres ¿No? Dos tres Tampoco está tan oscuro Este Aquí vamos a poner La cocina Ups Creo que me quedó Ok Ueps Ueps Este Mesas de crafteo Hay que poner Lo voy a quitar Todo esto Ah ¿Qué más estaría bueno Poner? Cactus adentro Como que no ¿Verdad? Oh Esta madre De mesa Güey Las estas mierdas Para hacer el portal De mesa Está más bajito Pero Pero se queda chido ¿Eh? Hasta parece Que tiene mantel ¿Cómo ven? Ay Que bonito Que chulito Este Bueno Esto a la goma A la goma A la goma Árboles Necesitamos árboles Allá afuera ¿No? Doña de acacia Pues acá de los pinos ¿O cómo ven? Sí, de pinos Ahorita le vamos a poner pinos Déjame ir quitando tonterías Que no ocupo A un yunque Sí, ¿por qué no? Podemos hacer una fragua Allá afuera Para que sea más rústico Como ven Pero el chiste de esto Se trataba de la casa No puedo hacer una fragua Entonces ni perro No se puede Oh Los arbustos A ver Unos arbustirrimos Estarían chidos Pero no tengo Voy a poner más suelo Porque Como que hace falta Puse piedra Ja Típico Típico Manco Pinche Solo más choco Que nada Bueno Es que en este lado Va a estar cabrón Pero así tengo que poner Sabe muy chueco Unos arbustirrimos Pero ¿dónde los ponemos? Ese es el problema El problema Pues así yo creo O sea No tenemos ni cómo A ver Vamos a tener que quitar este Espérate Ay Ay güero Qué Óbolas ¿Eh? Ah Qué chingona entrada A mí me gusta No sé ustedes Güero Que luego se ve Este perro No Miren acá Wow No A mí sí me gusta Se ve muy chido Este Los pinonches Mala Mala vibra Ok Una por aquí Otra por allá Uno por delante Y uno por Detroit O sea Según como crezca Aunque se pierda el camino No me importa O sea Realmente Lo que importa es Cómo se va a ver la casa Tal cual Pues ya con eso Quedamos esto El yunquecito Este yunquecito Iba a ser para la fragua Pero Estoy pensando que podría servir Como mesita O algo así Aquí ¿No? Con uno Más que suficiente Y luego ¿Qué más nos falta? Nos falta esto Bueno Como no hay animales Vamos a tener que poner Un esqueleto ¿No? Ah Es que esqueleto Bueno Sí Esqueleto Un cuadro de rosas Es que se puede De cualquier madre Casi Casi Eh De aquí ¿Qué le falta? Esto Me falta El soltero Un espectador Nada más voy a poner uno Eh ¿Qué más estaría bonito? Mmm ¿Carritos? No Tampoco No Uy Un faro Locochón No Un faro es demasiado ¿No? Unos caballos Estaría Chido Este Libro con pluma Esto No 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 Música Tampoco Digo ¿Quién va a Jugar esto Con música? Calabazas No Los libreros Aquí vamos a poner Esto Y de una vez Vamos a ponerlo Donde Donde quepa ¿No? O donde pueda ir Más bien dicho Aquí no he prendido La feo de atírima Aquí voy a poner Una de estas Y ahí ¿No? Aquí también Ok Ok Ahí está ¿Qué más? Poner un librero Los libreros por acá ¿No? Donde no estorbe A ver Es que quería Bueno No No voy a poder ponerlo Oh sí Miren Aquí Wey Chiste es que no estorbe ¿No? Más que nada Aquí se ve muy feo Voy a tener que tapar Una ventana Un librero gigantesco Ay wey No tan grande Ahí está ¿No? Algo así Típico librero Esto es para la cocina Y el otro también Para la cocina Para la cocina Así Y así ¿No? Para que se vea Diverso Diverso Que hay un poco De todo ahí Ah ¿Qué más podemos hacer? Mineral de cuarzo Del néter No Pilares Eso no Ah Esta madre Ay wey No la saqué What the fuck Esto El El Eno O la paja O como se llame Bueno paja Es que paja En España Es otra cosa No Entonces Así que vean Que también Cosechamos Es antiguo Este pedo Es retro ¿No? Es retro Este Híjole No sé ni dónde Metir más Este pedo Estaba pensando En hacer otro Ay No hemos reparado Esto de aquí ¿Cómo lo repararemos? Con más vidrio O chinges Un mauser ¿No? Para que no se meta El chiflón Por ese cuadrito Ahí está Y acá Está bien Creo que ya Ah Ok Esto ya está Esto ya está Esponja No necesitamos Ya vamos a terminar ¿Eh bandita? No se No se me desesperen Ya vamos a terminar No falta mucho Una alfombrita ¿No? Pero La alfombra Gris Café Yo creo que café Y gris ¿No? Están como que Los colores Más rústicos Antes A ver Alfombrita Rima Ah No Es que está muy cerca De la Bueno Bueno El tapete De entrada Entonces No Va a ser acá Arriba No sé dónde Ponerla Sí Pues voy a ponerlo Aquí De a cuadro Sí De modo que Como ¿Verdad? What the fuck Me equivoqué Ahí está No tan cerca Del fuego Obviamente O azul O azul Y blanco También quedaría Muy Profundo Carne Profundo A ver Aquí Entonces Vamos a ver Qué tal Se ve Ay Güey Se ve chido A mí me gusta Cómo quedó Ay Güey Vamos a poner Aquí Vamos a poner Cuatro Aquí no se nota Aquí vamos a poner Otros Aquí vamos a poner Otros Eh Ya le exageré Mucho Pero bueno Este Pues dos Nada más Porque Se va a ver Raro Pues ching De su madre Así Se ve oscuro Y no sé Por qué Pero bueno Así como Si fuera De la mesa Redonda ¿No? Ven que hay Como un pinche León Bueno pues Esto no parece Un caballo Que digamos ¿Va? Pero pues Que se vea Medio diverso Al menos Mucha decoración Le quiero meter A este Show Así Pinchetechísimo Oigan se ve bien chido Hasta quiero Me voy a hacer Una serie Una casa así La verdad Igualita me la voy a hacer Porque no hombre Quedó chido Ahí ya la cagué Nada más era este El que iba al revés Y este Ahí está Aquí no Ah No le bajé Esas madres Ahí está A ver Y aquí Pues así ¿No? Yo creo que Ya es mucho Ahora ¿Qué más nos falta? ¿Qué más le podemos poner? Podemos ponerlo Al puro estilo Este Barroco Unas rejas Hasta arriba El estilo barroco Así van las casas Unas pinches rejas Hasta arriba Bueno Las casas Que dicen Que son las casas Embrujadas Ahora Así van ¿No? Ay cabrón Pero primero Hay que ponerle Ahí algo Que sería Una madera normal Como un corriente Ahí está Sí Pues ya aunque sea así ¿No? Como ven Ah falta para acá Aquí no lo voy a poder poner Ay Al puro bachoco Y bueno De esas rejas De hecho Tienen El estilo De estar así Para las personas Que se llegaban Pues a Subirse a su techo A repararlo Pues tuvieran De donde agarrarse Y no se resbalaban Con las tejas Realmente Esa era la función De esas De esas rejas ¿No? Llegan de las rejas Más firmes De hecho A ver Vamos a ver Que más tenemos Tenemos que poner Los pinches árboles Que se me olvidaron Este Yo iba a poner Calavera Pero la verdad Es que no se va a ver Tan bonito Que digamos Ok Esto no Esto no Aquí Que más Que más Que más Que más Nada Comida Un pastel Si no Un pinche pastelote Estaría chido Pescado O sea Puedo ponerle Los cosas Pero no creo Que tenga mucho chiste No se va a ver No Este Aquí Un hacha También ¿No? Que vean Que tal Los árboles Unas espadas Cruzadas Ay wey Que horas Y la armadura Pues de hierro ¿No? La más piterona Bueno No es la más piterona Pero Pero pues Para que Para que digan Ay wey Aquí hubo un caballero Un caballero Estas madres También Fuck Me faltan un chico de cosas No me voy a contar Bueno miren Ahí están creciendo ya Los árboles Al menos A ver Abrete Sésamo Y vamos a poner Eh ¿Dónde ponemos El hacha? Pues ahí ¿No? Ja No tengo ni idea Dónde ponerla Este Las espadas Cruzadas En ese pasillo Pues X ¿No? Soy muy solo Pero X ¿Por qué haces eso? Fuck you Fuck you Ahí está Ahí está Wow Hola toque Que loco Que loco Que loco Aquí y aquí Y aquí Y por allá En la ventana No iba Pero Pero bueno Todas hacia afuera A ver Vamos a ponerlas Así Ay wey Se ve chido Me gusta Me gusta Aquí hace falta Luz Está muy Lúgubre Lúgubre Un pastelito Por si quieren Cenárselo Se va A ver si no se rebota Esta mierda Que lo está Está pegando Con eso Pero bueno Ay wey Un pastelito En la mesa Está flotando Pero bueno Pastelito Cholo 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 Suaco Ahí está Que no se rebote Ahí está También un pastelito En la mesa Va Un pastelote En la mesa Crean que aquí Les gusta El pastel Más que nada Acá afuera También quiero Poner un pastelito Ahí no se puede Ay wey Si se puede Si se puede Pero vuela No hombre No así no Esto de las espadas Yo A mi se me hace Que eso era Como que la principal No Porque pues Este pedo Es muy medieval O tiene que ser Muy medieval Ah Ah Pues así Ah Y la armadura medieval No se ni donde La voy a poner Porque ya ni espacio Tengo Vamos a poner Acá No se puede Porque está la ventana Aquí Pues ya que No Que vean que Está muy medieval Esto Muy medieval La leche Aunque sea así Es que ya no tengo Ni espacio Yo quiero seguir Poniendo cosas Y ya no Ya no hay espacio Déjame en paz Maldita poción Este Y ya por último Yo creo que vamos a Hacer crecer los árboles Aquí no hay nada En especial ¿Verdad? Pues los lingotes También es medieval El pedo Pero No Pues no Digo Podemos poner una granja Allá afuera Pero pues ¿De qué ¿De qué nos va a servir Si el chiste de esto Era hacer la La casa? Ay wey Ja ja Uy No quiere Porque está muy pegado Ay Ese también Estaba pegado Y el Culero Si quiso Ok Pinche arbolito Ok Va a falta Este El chulo Ahí está Hombre Que belleza Wey Que belleza Miren nada más Miren nada más Ahí va creciendo La La enredadera O sea No tan chido Como quisiera La verdad Pero No es nada Y pues creo que ya terminamos Por fin la casa De tanto tiempo De un video a la semana Según iba a subir Y No No pude hacerlo Falta de tiempo Y X cosas Pero ya por fin Tenemos esto Creado Hecho Y derecho Y derecho No No Ah Falta Prender Aquí el fuego No No Así como Se va a poder Este Está por aquí, ¿no? Aquí está, mira Pues pone que ahí no me debe de quemar nada Porque no hay espacio por donde pase el fuego Entonces, no sé Falta que en cuanto esté grabando el video Pues demostración de la casa que hice rústica Pues que me choque el pedo Bueno, no a mí, sino al juego que le choque el pedo Y que me empiece a quemar la casa No No manchen, se ve bien guapo este pedo Está bien guapísima ¿Dónde cuenta que ustedes vienen por acá? No, no tengo donde ir Y es un mundo roto Veo luz a la lejanidad Wow, he llegado a una casa Abandonada y con pastel Vamos a la casita Ya tiene todo incluido Ya nada más tú tienes que conseguir los materiales Ya es lo más sencillo O sea, también es lo principal de una casa, ¿no? ¿Vean? No, con la chimenea así Joder ¿Se ve? ¿Saben qué? Una última reparación antes de irnos Y bueno, ya terminamos esto ¿No? Yo lo... Ahí está chido porque Bueno, si se lo imaginan así Por ahí pasa el calor Y entra para acá, ¿no? Igual el humo Pero como no hay humo en Minecraft Digamos que hay calor, ¿no? El calorcito sí, acá viene Bien chido, carnal Pero es mucho chido No, hombre, güey Sí me gustó Sí me gustó No sé ustedes A mí me gustó mucho la casa Digo, está muy apretada Siempre me salen así Por más espacio que les dé Siempre me salen así Lamentablemente Pero pues bueno Yo al menos ya la terminamos Miren qué bonita quedó Está allá arriba Se ve bien loco ¿No? Aquí arriba La pinche chimenea Bien locochona Yo creo que esta de aquí Lo voy a quitar Estoy medio raro ¿Qué bolas? ¿Así o no? No, hombre, güey A mí se me gustó Mucho, mucho, mucho Digo, porque también No soy muy creativo Que digamos No sé en este tipo de casos De hacer una serie o algo No soy muy creativo Pero pues bueno Al menos ya nos quedó Bueno, bandita Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Y bueno, vamos a esperar A que Bueno, le voy a mandar un mensaje A Susumegame Play Y vamos a esperar A que me responda Más que nada Porque le voy a decir Que ya la terminé Mi casa Rústica Falta que ella Me diga Cuando termina su casa Para que así podamos Pasarnos entre nosotros Los videos de cada quien Y La votación De la casa De la mejor casa rústica En este caso Va a ser muy sencilla La votación De esta casa rústica Va a ser Debido Debido Va a ser A las visitas O sea El video que tenga Más visitas De la casa rústica De cada quien Obviamente en su canal Va a ser la casa Que va a ganar Ok No sé si me expliqué bien Si no ahorita Se los vuelvo a decir Miren, fácil Es sencillo El que tenga más visitas En su video Obviamente en su canal Va a ser el que gane Ok Así va a ser Como vamos A ganar Digo A mi no me quedó Tan chido Porque el mundo Por alguna extraña razón Me salió roto Entonces pedo Pero bueno El chiste de esto Se trata La casa Una casa rústica Locochona Vamos a verla Desde allá Vamos a ver Que tal se ve Digo ya aprovechando Típico pantano Parece una pinche iglesia No Parece una iglesia No hombre No soy muy bueno Con esto Pero bueno La verdad es que No me esperaba Que iba a escoger Caja Caja rústica Pero bueno Ya tenemos aquí La casa Ya la terminamos Y vamos a esperar A que nos llegue El mensaje Y ya será Que publique Pues al azar Un día al azar Este La casa De ella Y la casa mía Como saben Ya les había dicho Vamos a hacer Redición de pantalla Esperemos que nos salga Más que nada Y pues a ver Que tal nos va Cámara bandita Nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 Chau